Hola, saludos nuevamente mis amigos, soy TF Coyote F1 y aquí desde una nueva cámara les traigo un resumen del gran premio de Rusia 2015 de Fórmula 1. Bueno, aprovecho de decirles para empezar este vídeo que no he podido hacer la previa porque en mi anterior cámara se me había echado a perder, pero aquí tengo una nueva y bueno, eso ya lo vamos a ver, así que empecemos con el vídeo. Bueno, como ustedes saben, el pasado fin de semana se disputó el gran premio de Rusia por segunda vez en la Fórmula 1, se disputó en el circuito urbano de Sochi y como sabemos el ganador de la carrera fue el británico actual campeón del mundo de Mercedes Lewis Hamilton, que además Mercedes se coronó campeón mundial de constructores como lo fue en el año pasado, se consagró campeón mundial de constructores por segunda vez consecutiva, aunque Nico Rosberg tuvo que abandonar en la carrera. En segundo lugar llegó la nueva estrella de Ferrari, el alemán Sebastián Fettel, quien tuvo además en unas vueltas una lucha con su compañero de equipo, el finlandés Kimi Räikkönen y en la tercera posición quedó el piloto mexicano de Force India, Sergio Checo Pérez. Bueno, ha sido una carrera muy accidentada y hubo a la vez emoción y caos, recordemos que hubo un accidente entre, al principio de la carrera, entre el Sauber de Marcus Eriksson y el Force India de Nico Hülkenberg. Le reitero además que Rosberg abandonó, quien había obtenido la pole, abandonó en la carrera. En la última vuelta hubo un incidente entre los dos finlandeses de Ferrari y Williams respectivamente, me refiero a Kimi Räikkönen y Valtteri Bottas. Y bueno, eso es lo que les puedo decir de este gran premio de Sochi y decirles además que la próxima carrera será el 25 de octubre en Estados Unidos, en Texas, en el circuito de Austin y espero que sea una muy emocionante carrera. Bueno, con esto me despido, nos vemos en el próximo vídeo, soy TF Coyote F1, chao que me fuera.